Y vamos ahora a continuar con la Virgen de la Altagracia, Madre Espiritual del Pueblo Dominicano y Nuestra Protectora. Pero, ¿de dónde nace esta devoción por la Madre de Jesucristo? Vamos a conocer los detalles en el siguiente reporte, gracias a nuestra compañera Maylen Reyes. Para el Padre Lucas Burato, de la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia en la zona colonial, los católicos cada 21 de enero conmemoran el Día de la Virgen de la Altagracia, o mejor conocida como la Madre Protectora y Espiritual del Pueblo Dominicano, por los grandes milagros realizados gracias a su intersección a través de Jesús. El pueblo dominicano se identificó mucho en la imagen de la Virgen de la Altagracia, también, como he dicho antes, por sus milagros, de forma que se ha hecho una fama, viendo que en Igüey, que es un lugar, también según la tradición, donde la Virgen quería y aparecía con su lienzo en un lugar propio del naranjo, y según la tradición quería que se hiciera ahí un santuario. Y eso, entonces, se ha transmitido de generación en generación. Son muchas las versiones del por qué se escoge este día para dedicárselo a la Madre de Jesucristo. Según la leyenda, en esta fecha se llevó a cabo la Batalla de la Sabana Real, en la parte este de la isla de Santo Domingo, donde el ejército español, encabezado por Antonio Miniel, derrotó al ejército francés en 1691. Otras versiones narran que los españoles le pidieron a la Virgen de la Altagracia que les ayudara a ganar la batalla, y tras hacerle el milagro, estos realizaron una gran fiesta religiosa con motivo de veneración a la Altagracia. Pero fue en el siglo XVI, durante la época colonial, que Monseñor Arturo de Meriño, entonces arzobispo de Santo Domingo, pide a la Santa Sede que fuese establecido como festividad el 21 de enero. Al principio del siglo XVI, 1502 se habla, ya estaba aquí esta advocación, sobre todo por la presencia de los hermanos Trejo, que así son conocidos, quienes vivían o se trasladaron a Salvaleón de Higüey, a la villa de Salvaleón de Higüey. La Iglesia Católica realiza varias actividades para destacar el amor y respeto hacia la Madre de Jesucristo. Casi todas las iglesias se hace una novena, ¿no? Nueve días en preparación de la gran fiesta que se hace el 21 de enero, que está relacionada a la gran hazaña que hizo el pueblo, o mejor dicho, el ejército español contra el ejército francés. Por eso cambiaron la fecha del 15 de agosto al 21. Esos nueve días, la novena, hay una oración propia de todos los días que nos prepara entonces a esta celebración solemne del 21. Muchos dominicanos demuestran su devoción por la Virgen de la Altagracia. El significado que uno entiende es que es la madre de todos los dominicanos, la madre de Jesús. Lo mejor de la vida, la Virgen de la Altagracia, tiene mucho significado. El sacerdote Lucas Burrato exhortó a la población a pedir la intersección a María, ya que los hijos siempre obedecen a las peticiones de su madre. Maylen Reyes, NCDN.